Sí, daf pe amudbet, daf pe amudbet, son nueve renglones de abajo hacia arriba, y la segunda palabra, ocho renglones, perdón, de abajo hacia arriba, la segunda palabra. Dice la Gemara, Itma, Simané Saris, los Simanín que la Gemara nos entregó anteriormente para poder detectar que hombre es Saris, es estéril, fueron varios, y varios Simanín que nos trajo la Gemara, ahora, dentro de eso no se puede distinguir su voz si es de hombre o de mujer, cuando él orina, no orina con fuerza, no forma como si fuese un arco al orinar, tiene la piel de él muy suave, no le crece pelo en la barba, el cabello de él también es muy finito, como si fuese de un bebito, etc. De todos esos Simanín, dice la Gemara, Rab Hunah Amar Ad Sheyehu Kulam. Rab Hunah dice, solo cuando se presenten todos los Simanín, es que nosotros los vamos a determinar como un Saris. Por otra parte, le pido Hanar Amar, el Pilu Béa Halme, le pido Hanar, dice, no señor, con uno solo de estos Simanín, ya es suficiente para determinarlo como Saris. Y nos explica la Gemara sobre esta discusión. El Jadeli, Shetese Aron, Bazakar, Kul Lealma, La Peligue, Leal Sheyehu Kulam. Si este hombre, si tiene Shetese Aron, le creció, le creció el bello público, entonces, ahí, si ya tiene el bello público desarrollado, para poder determinar que igualmente le vamos a considerar Saris, están todos de acuerdo que se tienen que presentar todos los Simanín que fueron enumerados anteriormente. Porque el hecho de tener desarrollo en el bello público, aparentemente indica que sí, este hombre está desarrollado y que podría procrear. Entonces, para poder nosotros confirmar y decir que no es Raúl Leolid, que no puede procrear, tenemos que tener todos los Simanín con nosotros. ¿Qué peligro? La discusión de Raúl Leal, se centra, cuando no tiene estos pelos. Ahí es donde está la discusión si exigimos todos los Simanín o no. Él la discusión de Raúl Lealma, dice la emana, esto que nosotros encontramos que Raúl Lealma, le dijo a los Jamin de la yeshiva, y fíjense en Raúl Lealma, y cuando él se baña en el invierno, sale como si fuese vapor y calor de su cuerpo, que está dentro de los Simanín también. Si él tiene esta característica, y te le verás, le entrego a mi hija. ¿Eso qué quiere decir? Que aparentemente, con ver solamente, que no se da este Simanín. Una persona sana y verbal tiene que tener este jefe, tiene que tener este, vamos a decir, calor corporal. Ahora, él le dijo, fíjense si tiene este Simanín solamente. Si este Simanín de Saris, de no reproducir este calor y este vapor, no lo tiene, entonces ya me quedo tranquilo, que es apto para reproducir, y le voy a entregar a mi hija. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos? Que faltándole un solo Simanín, de todos los que fueron nombrados en la lista, ya alcanza para no catalogar los de Saris. Es decir, que claramente, se entiende aparentemente de acá, que Ramá Bar Agúa considera que para llamarlos Saris, tienen que tener todos los Simanín. Y como acá ya uno estaría fallando, entonces no es Saris. Por eso dice el Simanín, que Ram Hunna. ¿Qué quiere decir? Que la Papa Agúa, entonces, sostiene como Ram Hunna, que se tienen que dar todos los Simanín para que sea Saris. Con uno o otro que falla, ya no es. Dice el Simanín, que Ram Nechman, no, perdón, no, Ram Nechman, El punto es que Ram Nechman ya tenía cabellos, y acá tenemos problemas con la grisada, si el pelo lo tenía en la barba o no, en la grisada, y dice que no hay que decir pelo en la barba, sino que tenía vello en la zona pública. Entonces, si tenía vello en la zona pública, dijimos que ahí le cule a Alma, necesitamos que sea un tono Simanín. Hoy les dije, fíjense si tiene este Simanínín, si ya este Simanínín no lo tiene, ya me quedo tranquilo, y no hay ningún problema. Volviendo ahora a nuestra Mishnah, la Mishnah dijo, la Mishnah dijo, la Mishnah dijo que tanto el hombre estéril, como la mujer estéril, ninguno de los dos participan en Halitzá y en Ibón. Dice la Máral Diuk, Katarnes Aris Dumya de Ailonit. La Mishnah trajo de alguna manera conjuntamente al hombre estéril y a la mujer estéril. Los puso a la par en la Mishnah, y como si fuese incluso en una misma frase. Esto indica que son perfectamente comparables ambos. Entonces, si son comparables, yo hago el siguiente Diyuk. Si como la mujer estéril, es estéril de nacimiento, no por un accidente que se haya golpeado, etcétera, ya que sus órganos reproductores son internos y no están expuestos. Normalmente la mujer Ailonit es de nacimiento. También el Saris que estamos hablando acá, se refiere, similar a la Ailonit, que sería un Saris de nacimiento. Ustamá, Y si es así, la Mishnah estaría cerrándonos. Bien, la Halaká, como dijo Rabi Akibá, que solo aquel que es estéril de nacimiento es el que está exento de Ibum y Halitza. Pero si es un Saris Adán, si vino a través de algún accidente, de algún golpe, etcétera, ahí sí participa en Halitza y Ibum. Por lo tanto, la Mishnah entonces está determinando, como dijo Rabi Akibá, al ponerlo a la par de la Ailonit. Y luego, la Mishnah nos dijo que justamente este Saris que no participa en Ibum y Halitza, de haberle hecho Halitza a la viuda de su hermano, esta Halitza es completamente desconsiderada y no la va a transformar en Pesulá para la Kehuná. No se va a llamar Halitza para prohibida para los Kohanim. En cambio, si él, en vez de hacer Halitza, decidió hacer Ibum, ahí sí, esta vía que hizo el Saris es problemática, es una vía azura y la prohibió automáticamente para todos los Kohanim porque queda catalogada como Zoná, como todavía prohibida que le confiere este título. La Saris ahora se inventó lo que empezó en el Juli, Ta'amá de Ba'alá Hu. Ahora, el motivo que se desprende de la Mishnah es porque el Saris es quien estuvo con ella y él tiene Isur de la Torah, de Eshet Ahil, y la esposa de su hermano, porque no tiene Mitzvah, por eso la descalificó. Ah, Ahem. No, se entiende, de esta situación que planteó la Mishnah, que si otro hombre había estado con la Shomeri de Abán con esta viuda, otro hombre, por más que está en falta al estar con esta mujer, ya que no es si una mujer permitida tiene que esperar la Halitza o el Ibum de los otros hermanos Saros, tiene Isur de Ibamal a Shuk, y igualmente, por más que hizo una vía prohibida, no queda prohibida para los Kohanim con esta vía. ¿Por qué? Sí, como estudiamos anteriormente, ya que, si bien está prohibida por el Ibamal a Shuk, Enos al-Islam y Ikara, no es una prohibición que la tenía originalmente con estos hombres, para que se llame vía surah, sí, que la haga para los Kohanim, tiene que ser que venía ya originalmente esta prohibición, no por algo nuevo generado, como en este caso por el Ibamal a Shuk, o similar vimos con respecto a Mahazir Gerusható, que no era un hombre que estaba prohibido para ella desde sus orígenes, por lo tanto, no se prohíbe para los Kohanim. Si es así, podemos entonces decir que nuestra Mishnah implica un interrogante a lo que el Señor Rabhan Mullah, de Amar, Shomer el-Diabam, Shesintah, Pesunah, Leyevamá, a Shomer el-Diabam, que cometió adulterio con otro hombre, queda prohibida para el Diabam, no puede ni siquiera hacer Ibun, porque él dice que la mujer está Zekuká para el Diabam, está ligada con el Diabam, dijimos que es similar a una especie de Eshet-Ish, una especie de matrimonio, lo que está vinculado con los cuñados y por eso está prohibida para el Diabam. Y así como una mujer casada, si va con otro hombre, queda prohibida para su marido, también la Shomer el-Diabam, si fue con otro hombre, queda prohibida para el Diabam. Así enseñó Rabam Nuna. Si es así, entonces tenemos ahora nosotros un inconveniente. Nuestra Mishina nos está enseñando que de ir con otro hombre, ni siquiera queda prohibida para los Kohanim. Rabam Nuna me dice que este se llama Maazel Zenud y queda prohibida para el Diabam. ¿Cómo va a quedar prohibida para el Diabam si ni siquiera para los Kohanim queda prohibida? Porque este no se llama prácticamente ni siquiera como Biat Zenud. si queda prohibida para el Marido Bataque se tiene que llamar Zona y queda prohibida para los Kohanim. Entonces, Rabam Nuna tiene problema con nuestra Mishnah y dice la hermana no, no señor, el Diuk que vos dijiste es un Diuk incorrecto. Lo que la Mishnah nuestra dijo que fue el Saris con las Shomeres de Abam y por eso quedó prohibida para los Kohanim. Es Lab Damka si fue él. Cualquier hombre que haya estado con estas Shomeres de Abam la dejó prohibida para todos los Kohanim y como dijo Rabam Nuna también se va a prohibir a Liabam porque la Mishnah no solamente al Saris de Aire de Tanareya Benide Tanareme Sefa y acerca de la Mishnah estábamos hablando puntualmente del Saris al comienzo de nuestra Mishnah también aquí cuando dijo el ejemplo siguió también hablándonos del Saris pero Beme Labda tiene que ser el Saris cualquier hombre va a funcionar de la misma manera la va a prohibir para los Kohanim y a Kodalab Munah también la va a prohibir para el mismo Yabam de Ge Aironi Sehatsunah lo mismo dijo la Mishnah a una Aironi una mujer estéril que enviudó obviamente sin tener hijos si le hicieron Halitza esta Halitza no la descalifica para los Kohanim ya que no tiene ninguna validez no existe en la Aironi el concepto de Halitza si le hicieron el Ajiname que con esta vía va a quedar prohibida para los Kohanim porque es Eshetah cuando no había Mitzvah de Ibu es Arba y entonces como hizo vía azul queda prohibida para los Kohanim y se la demás al respecto el motivo que la descalificaron para los Kohanim es porque hicieron vía con ella pero si no hicieron vía con ella no se prohíbe para los Kohanim que más esto como quien sería que aparentemente así como estamos viendo no habría dejado ningún Isul si no cometió nada prohibido si murió un marido y no fue con nadie ¿por qué motivo la prohibiríamos? dice la hermana esto es igualmente de lo que el viudá el viudá a amar Ailoni Yonai esto es no como el viudá el viudá enseñó que toda mujer Ailoni tiene está prohibida para los Kohanim como la hermana nombró anteriormente que nos trajo el Pazuc que dice se van a prostituir y no se van a multiplicar de donde aprendió la viudá que todavía que no es para reproducción el Pazuc lo considera como prostitución por lo tanto como la Ailoni no puede tener hijos todavía que ella si realice es vía de Zenud estaría prohibida para los Kohanim de nuestra Mishnah vemos claramente que no sostiene así porque si una vez que envidó nadie estuvo con ella dijo que es que será para los Kohanim a pesar de ser Ailoni con esto si damos terminado el din de nuestra Mishnah cuál es el hombre que puede participar en la Halitzah y de Ibun y también cuál es la mujer la Mishnah siguiente nos va ahora a analizar cuál es el din con respecto al consumo de la Terumah para una mujer que se casa con alguien que es Saris nos dice la Mishnah Si tenemos un Kohanim que se casa con una Bat Israel el matrimonio es 100% válido no hay aquí ningún Isul de la Torah en este matrimonio o sea que él era estéril de nacimiento y dijimos que si nació sano y tuvo luego un accidente pero no de ser estéril de nacimiento por lo tanto es un casamiento legítimo y como él es un Kohen la esposa va a consumir Terumah el Biosí el Bishmón Androginos Kohen Shenasab Batesahel Mah Hilah Bitrumah el Biosí el Bishmón dicen incluso un Kohen Androginos que tiene ambos sexos físicamente hablando si contrajo matrimonio con una parte Israel también la habilita ella a consumir Terumah ya que aparentemente el Androginos es considerado como un hombre y ella es la esposa del Kohen y como toda esposa del Kohen Kiñán Kaspó del Kohen lo que es adquisición del Kohen puede consumir Terumah y que tiene como dijimos anteriormente que tiene cubiertos sus órganos reproductores y no podemos distinguir si es hombre o mujer porque no se ve absolutamente nada y era ahora y Nikra se pudo abrir hacer una pequeña cirugía y cortarle esta piel esta membrana que cubría sus órganos y se descubrió que es un hombre loya halos igualmente él no está habilitado para participar en la halichá de la viuda de su hermano pero es un quesarismo o sea que él tiene Din como alguien estéril de nacimiento como bien estudiamos no participa en la halichá en absoluto Adroginos la misa vuelve al Adroginos y nos dice esta persona que tiene los dos sexos este hermafrodita no se avaló Nisa puede contraer matrimonio pero no si no le contraen matrimonio a él es decir él puede funcionar como un hombre dándole kiddushin a una mujer pero otro hombre no le puede dar kiddushin a él tomándolo como esposa no solamente que no se lo puede tomar como esposa sino aquel hombre que esté con él se va a hacer como cualquier relación entre hombre y hombre ya que el Adroginos lo catalogamos cien por ciento como un hombre masculino y está dentro de la posición de la Torah bien de no tomar a un hombre como pareja un segundito dice la Gemara Peshita sobre el primer bien que nombramos en la Mishnah que el salís Hamah que el hombre coer estere que contrae matrimonio con una mujer ella puede consumir Terumah y dice la Mala Peshita obvio Pashut cuál es el motivo que nosotros diríamos o la posibilidad de decir que no pueda consumir Terumah si es un casamiento cien por ciento legal es un que incluso trabaja en el Betamidash no hay motivo para decir que ella no pueda consumir Terumah como para que la Mishnah me tenga que enseñar que si está habilitada dice la Mala Había lugar a pensar por el Diyuk de la Sonde Pashut que dijo los que nazcan en la casa ellos van a comer y hacemos Diyuk como vimos anteriormente los que nacen son los que van a poder habilitar a que otros coman Terumah y de ahí un año decimos que a quien puede procrear es el que está habilitando a otros a que consuman Terumah pero si no puede procrear no habilitarían a otros a que consuman Terumah y por tanto el Zaliz incluso que es un Kohen Kajer al ser que no puede reproducirse no habilitaría el consumo de Terumah a eso vino la creación de nuestra Mishnah que no interpretemos incorrectamente el Pazuk de que si le habilita al consumo de Terumah Pasando a la segunda parte de la Mishnah el Biosir Bishman Dijeron que un Androgin Kohen que contrae matrimonio con una mujer también esta mujer puede consumir Terumah Amar Amar Resh Lakish Dijo Resh Lakish le da de comer Terumah le habilita a consumir Terumah pero no le habilita a consumir estas porciones del Korban Hattat que solamente pueden consumir los Kohanim o sus familiares dentro de eso están incluidas sus hijas y esposas del Kohen aquí en este caso si era un Kohen Androginos no va a estar habilitada la esposa de este Kohen Androginos para consumir el pecho y la pata Dice la Mishnah consume también estas porciones Resh Lakish pregunta la Mishnah Hattat 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 ¿Cuál es el argumento de Resh Lakish que no le permite a esta mujer consumirla? ¿Porque son de la Torah? Es decir hay prohibición de la Torah que alguien ajeno a la que un Nah los consuma por eso se lo prohibimos también la Terumah es similar es prohibición de la Torah que lo consuma alguien que es ajeno a la Terumah entonces no veo lugar a que puedas hacer diferencia que el Kohen Androginos habilite a comer Terumah y no habilite a consumir Hazelashot Contesta la Gemara Haim Askin Lan Vitrumah Bismana Ze de Rabbanan Dice lo que Resh Lakish habilitó y dice que Mishnah permite es únicamente hoy en día que todo el din de Terumah es únicamente de Rabbanan de la Torah cualquier persona podría consumir toda la Terumah y más ser que nosotros hoy en día separamos porque no hay din de Terumah en la práctica en nuestros días por lo tanto como todo el din es de Rabbanan Jajamim si aceptaron habilitar a la esposa de un buen Androginos que consuma la llamamos que está casada Jajamim la dan por casada con el Androginos a pesar de que el Androginos no es 100% hombre por lo menos no tenemos la certeza de que sea un hombre está casada a mí de Rabbanan también lo que es Terumah de Rabbanan permitimos pero Jajamim que es de la Torah no le podemos habilitar si este Androginos es alágicamente hablando quizás una mujer entonces la esposa del Androginos evidentemente no es esposa no está vinculada con los Kohanim tiene sur de la Torah consumir Jajamim Jajamim pero entonces hay que decir que en la época que estaba el Betamikdash ¿cuál sería el rinco respecto a Terumah? No que no puede consumir ni siquiera Terumah entonces si es así en vez de que me enseñe la Mishnah que no consume que me haga diferencia y de mal que la diferencia en esa misma cuando nosotros decimos esto ¿entendría que haber dicho así el Rishnakis? ¿cuándo dijo nuestra Mishnah que consume Terumah? hoy en día que es Terumah de la Barat no pero Terumah que es de la Torah no tiene que consumir ¿por qué el Rishnakis me marcó la diferencia y me dijo Terumah Terumah no come Terumah no come ¿no? Terumah come hoy en día ni Terumah come entonces no está bien la frase la aclaración que nos dijo el Rishnakis es justamente eso lo que acaba de decir nuestro Rishnakis que se 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 Terumah si hoy en día consume Terumah pero no va a comer no 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 va a comer en la época que había así es la aclaración de Terumah hoy en día pero no cuando hay Terumah no no come cuando hay Terumah que ahí la Terumah es de la Torá ahí no le habilitamos en absoluto el consumo de la Terumah es más la firma de Terumah de Rabanel incluso aquella Terumah que también en la época de Benetra Migdash es solamente mi de Rabanel como estuvimos aclarando que es de la Torá la Mitzvah únicamente olivos también viñedos y los cinco cereales lo que se produce el pan en estos productos hay Mitzvah de la Torá en el resto de las frutas verduras y cereales solamente miden la banal incluso con el Tableta Migdash tampoco eso les vamos a habilitar comer mientras el Tableta Migdash porque si cuando el Tableta Migdash yo les voy a habilitar a consumir a la esposa de la Norinot manzana de Terumah pera de Terumah bien zanahoria tomate todo de Terumah porque igual estos son Terumah de Rabanel tengo miedo y es muy factible que también vengan a comer pan de Terumah trigo uva vino etc y ahí ya estamos en un problema de la Torá eso es Terumah de la Torá y ella de la Torá quizás no está casada con el Kohen por lo tanto para ese entonces le prohibimos consumir cualquier tipo de Terumah esta es la postura de el 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 es considerado como un hombre y por lo tanto esa es una adquisición del Kohen al 100% y puede consumir incluso que son de la Torá ¿verdad? de la Torá de la Torá de la Torá dijo acaso vos si consideras que la Torá hoy en día es de la Torá de la Torá vos reyacíes estás explicando que todo lo que la Mishan nuestra habilitó consumir Terumah es únicamente hoy en día porque es de la Torá vos realmente pensás que Terumah hoy en día es de la Torá por lo menos si en la opinión del BIOC que es el Taná de nuestra Mishná quien estaba habilitando a consumirla Amarle y le go si señor yo estudio la Alhajá que dice que si se mezcló una torta de higos de Terumah en 100 tortas de higos de Julín la torta de Terumah se anula frente a las de Julín y las puede consumir un Isaé además que nosotros le vamos a dar una torta para no robarle porque una le pertenece a él pero lo que respecta a la prohibición de consumir Terumah no sospechamos decimos que se anula en 100 ahora bien la torta es un producto que existe que lo vendan por peso existe que lo vendan por unidad bien y si se lo vende también aleatoriamente por unidad es suficientemente importante como para que no se anule y no tenga bitul hay un día que dice el primer como lo ha explicado la Gemara que la bar hashu lo bate cosas importantes no se anulan y incluso en cantidad incluso en mil tampoco se anularía sin embargo aquí esta torta a pesar de ser importante de acuerdo al BIME porque existe y pasa que la vendan por unidad igualmente se va a anular porque a la fuerza porque todo el DIN de Terumah hoy en día es Derra Banal como es Derra Banal cerramos un ojo y decimos que se anula también esta es la realidad que trae resta aquí son sus palabras vale le contestó el BIME eso es una realidad yo estudio una verdad que me dice que incluso trozos porciones de Korban Hatat que se mezclaron unos con los otros que Korban Hatat es solamente de la Torah no existe Korban Hatat de Rabbanan incluso Korban Hatat que es de la Torah se anula en cien trozos también de Julín o de Hatat también de Teorah si estamos hablando Hatat de Mea con Hatat de Teorah se anula y es a pesar de que es de la Torah tiene Bitur es Dabar Hashú es algo importante dice a él y con respecto a lo que vos me preguntaste ah entonces como es que se anula la torta de higo en de Teorah en las tortas de higo de Julín esto no es problema porque no es como vos dijiste lo que aleatoriamente se lo pueda o se presenta a veces de venderlo por unidad ya es importante y no se anula solo lo que es exclusivamente vendido por unidad y no se vende de otra manera a granel por cajón etc y tiene Bitur solo lo que se vende únicamente por unidad es Hashú y no se anula la torta de higo por lo tanto no está dentro de las cosas Hashú dentro de las cosas importantes si no está dentro de las cosas importantes perfectamente se va a anular incluso que Terumah sea de Oraitá es verdad que el higo no es de la Torah pero ya dijimos si hoy en día habría digno Terumah de la Torah no podemos hacer y tendríamos que prohibirlo sin embargo ¿por qué lo permitimos? porque no es Dabar Hashú y si no es Dabar Hashú se va a anular en 100 por más que sea de la Torah si discuten el Bío Harán con Resh La Kish nos explica la Hemará Mayhi ¿qué es esto? si lo que se suele vender por unidad o exclusivamente si se lo vende por unidad una persona que tenía atados de estas legumbres que se llamaban Tiltal pero que crecieron en un viniedo es decir se transgredió con estas legumbres y sur de la Torah de los Tizra Karameha Kil Ay no vas a poder en un viniedo mezclar y sembrar otra especie ¿me entiende la Torah? es que son Asurim de Anah si continúa Pazur diciendo Pentikdash Amliah del Asher Tizra Ut Boat Akale por si van a quedar apartados lo que vos siembres ahí Javí si vas a tener que prender de fuego ¿bien? a lo que sembraste ahí porque la Torah lo prohíbe de Anah y esto es lo que dice ahí la Mishnah estas legumbres que crecieron el viniedo y Dalku deben ser incendiadas y Dalku Bajerot si el hombre antes de poder aclarar la Halajah fue a consultar y hasta que volvió se las mezclaron a estas legumbres de Kiriá dijo igualmente vamos a tener que lamentablemente quemar todas las legumbres de Tiltán que tenemos aquí Jajerim y Jajerim por su parte dicen que no señor no es necesario quemarlas también se pueden anular solo que al tratarse de un insul más grave como quien que no es solo prohibido de consumir sino no se puede tener ningún tipo de provecho entonces la cantidad que se exige para que se anule es una cantidad mayor incluso que la Terumah no alcanza a contener 100 veces más de lo permitido se exige acá 200 veces más de lo permitido si tenemos esa cantidad Jajamim nos dice que se va a anular y se va a permitir ¿por qué motivo el Bimeir discrepa con el dictamen de los Jajamim? Shayar Bimeir Omer solía enseñar y transmitir Bimeir Kol Shedal Kol Limanot Mecadesh todo lo que se suele vender por unidad se considera importante justamente la importancia se ve en el hecho que te lo venden por unidad es decir que cada uno y uno de estos artículos es valioso para la persona y le ponen un valor entonces esto es suficiente para que al ser importante no se pierda y se anule frente a los demás por ese motivo Bimeir dijo que estos estas legumbres de Tiltam no se anulan y se prohíbe todo Jajamim en el Mecadesh de la sociedad de Barim en ese aspecto Jajamim discuten y no consideran importante a las cosas que uno venda por unidad solo hay 6 productos que los Jajamim consideran importantes de verdad y que no se van a anular por su gran importancia de aquí de aquí van a llegar de aquí van a llegar de aquí van a llegar cuáles son estos productos tan especiales que no se anulan el Lujen el Gozé Peraj las nueces de un lugar llamado Peraj Perimolé Badán así también las granadas provenientes de un lugar llamado Badán Mahaviyot Chetumot tercero los barriles cerrados de vino de Jalfé Tenadín unos si unas hojas de acelga de Kulhe Keru similar también tenemos si una especie de repollo muy grande y un zapallo griego que también tenía dimensiones enormes gigantescas estos son productos exclusivos muy buscados y caros porque no se encuentran fácilmente sobre estos es que nosotros decimos que no existe virtud de mezclarse con otros de aquí vamos a ir af que caroche va la lista número 7 los panes caseros producidos por las mismas personas en su casa que solían hacer panes o gasas de pan muy grandes estas tampoco se anula estos 7 productos si 6 o 7 productos si contamos también el día aquí va no son todos posibles que tengan la prohibición de Kilea Kerem como estábamos nombrando recién con las legumbres sino a Rubin de Orla de Kilea Kerem de Kilea Kerem acá vamos a acomodar cada cosa acorde al sur y sur aparte de Kilea Kerem que está prohibido de Anah tenemos otro sur similar que está prohibido de Anah que es el de Orla por lo tanto cuando yo estoy refiriéndome aquí en estos 7 productos cada producto tenemos que acomodarlo al sur posible que exista con él hablamos de las nueces de Perak hablamos de las granadas de Badal estas no pueden tener nunca problemas de Kilea Kerem ya que son árboles y árboles en un viñedo no tiene ningún tipo de sur es 100% permitido no hay lugar a prohibición de Kilea Kerem entre árboles sino ahí evidentemente nos estamos refiriendo al sur de Anah que también es azul de Anah y si me mezclaron estas nueces o estas granadas de Anah con otras nueces y granadas no se van a Anah porque son muy importantes pero estos productos que sí existen problemas de Kilea Kerem evidentemente vamos a estar hablando de Kilea Kerem entonces ahí tenemos la discusión entre el Bimeir y Jajamil si Jajamil son 6 o 7 productos los únicos que no tienen posibilidad de anularse el Bimeir fue mucho más amplio y nos habló de lo que es contable y aquí en la opinión del Bimeir es donde encontramos nosotros la discusión entre el Bihohanan y Reshlagish el Bihohanan Zabar es el alcohol y Mano Charin Dios Jajamil interpretó que el Bimeir limitó este Bih solo a todo aquello que exclusivamente se lo vende por cantidad por unidad todos los que se venden únicamente por unidad son los que el Bimeir dijo que no se anula por ese motivo es que dijo que Igulé de Belá si se van a poder anular porque no se venden exclusivamente por cantidad entonces yo puedo seguir explicando en el Bihohanan que Igulé de Belá es incluso Isul de la Torah cuando es terumado de la Torah pero se va a anular porque no tiene Hashigut en cambio Reshagish estudió en las palabras del Bimeir todo aquel producto que a veces existe venderlo por unidad también lo considera importante y no se anula entonces si este es el criterio los Igulé de Belá las tortas de Higos si están incluidas en el listado de los que no debería anularse sin embargo está escrito que se anula y porque se anulan a la fuerza porque estamos hablando hoy en día que todo el concepto de terumado de Rabbanal ahí Hichamil hicieron con la por eso Reshagish trajo realidad de Igulé de Belá que terumado de Sarazé es de Rabbanal pregunta de Rabbanal perfecto con esto entendí lo de Igulé de Belá porque el Bihohanan consideraba que no es rea yá que terumado hoy en día es de Rabbanal porque incluso que sea de la Torah se anula Reshla Kish consideraba que es rea yá que terumado hoy en día no es de la Torah porque de acuerdo a él no se podría anular ya que es de Rabbanal Hasú solo puede anularla si te digo que es todo un din exclusivamente de Rabbanal y cuál es la otra rea yá que le trajo el Bihohanan de Hatijam de Hatijot ¿Cuál es la que habla de los trozos de Corban Hatat? Detáñan Hatijá es el Hatat Temeá yo tengo un trozo de Hatat Tameh Hatat Tameh no se lo puede consumir ni los cubaní pueden consumir no hay que quemarlo porque es Corban Tameh si se me mezcló esta porción de Hatat Temeh en 100 porciones de Hatat Tehorot lo mismo por ejemplo una rebanada de Hatat Temeh que también solo puede consumir los cubaní pero ahora que se impudificó ni los cubaní pueden consumirlas se me mezcló con 100 rebanadas de Hatat Tameh Tameh dice la se anulan en 100 el Biudá dice no se anulan en 100 ahora Hatijá el Hatat Tehorot ahora la Buenaytá lo dice en un segundo caso yo tenía un trozo de Hatat Tahor es decir esto estaba apto 100% para que lo consuman los cubaní se me mezcló se me mezcló se me mezcló con 100 porciones de carne de Hulín también Tehorot así que todo está atado el problema de Tum'a no tenemos en absoluto lo mismo ¿sí? 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 ejemplos yo tenía una rebanada del Rechem Apanim Tahor listo para consumir que se me mezcló con 100 rebanadas de pan de Matzal de Matzal de Hulín también Tahor en este caso en el Culeata incluso los Jajamín que me dijeron en el caso anterior que si la Haptat Tame o el Jamapanin Tame que se anula en 100 aquí en este caso el Culeata no se anula en 100 ¿por qué en este caso el Culeata Manos en una en 100 ya que el Jefzed que yo tengo es un Jefzed Muad es una pérdida mínima ya que este Lehmapanin o este trozo de Hattat el Culeata Tahor todavía es posible consumirlo los Kohanim pueden consumirlo sea Jolín sea Terumá perdón sea Lehmapanin o en la carne sea carne de Hulín sea carne de Hattat como está todo Tahor el Kohanim puede consumirlo sin problema entonces el Jefzed que tiene él es un Jefzed mínimo también que lo van a tener que vender quizás a un precio un poco más barato para que lo consuman solamente los Kohanim en este caso todos están de acuerdo que no aplicamos B-Tool no aplicamos que se anule Catandamia lo que mínimamente nosotros queríamos rescatar de esta barraita es sobre los primeros casos que está escrito Catandamia Terreshah Ta'ale en el primer caso cuando era que se me mezcló con el Tahor y ahí dijimos que se anula en Cien y cómo se puede anular en Cien si esto es de la Torah no hay el Lehmapanin de Rabbalal ni Catat de Rabbalal estos son estos son 100% alimentos que están prohibidos de la Torah que los consuman estando Tmein y sin embargo le dice aquí que se anulan incluso también que son una porción importante ¿de acuerdo? a Rabbalal y a Rabbalal e igualmente se anulan también de la Torah ¿por qué? esto también apoya a lo que dijo Rabbalal que Rabbalal solo prohibió lo que exclusivamente se vende por unidad pero a veces por unidad a veces por peso a veces a granel a ojo esto no es importante y se anula por eso aquí también se va a anular incluso que sea prohibido de la Torah lo mismo que pasa con Igule de Belá no se vende exclusivamente por unidad y por eso por más que sea de la Torah se va a anular aquí tenés prueba que las cosas de la Torah se anulan si no son exclusivamente vendibles por unidad que va a contestar a esta reyá a Reshlaquish Amar vijabre rabunna Ben y moha ¿sabes lo que te va a contestar a Reshlaquish? le va a explicar que acá estamos hablando que ya se había cocinado mucho y se deshizo al deshacerse le curia calma no es no es algo importante no hay venderlo por unidad si está completamente deshecha por más que sea prohibida de la Torah a Fulur Bimeir va a estar de acuerdo que se anula en Ciel una prohibición de la Torah que no es Hashuah y así como Reshlaquish va a justificar pero algo que incluso a veces se lo venda por unidad no se anula por eso el guré de Belá Reshlaquish sigue sosteniendo que no se puede anular ah ¿cómo está diciendo que se anula? porque todo derrama nada hoy en día pero si fuese de la Torah no hay lugar a poder anularlo y aquí si es así dice la de Mará que la verdad está hablando una vez que está deshecha y no es importante la carne o el lejama paní va a estar más del viudá ¿cuál es el motivo que el viudá incluso en esa situación discutió y dijo que no se anula ¿cuál es el motivo para que no se anule? dice la de Mará olvidate de la viudá viudá es una historia aparte tiene un argumento generalizado para toda la Torah en estas situaciones viudá es también de amar min, ben, min, no, la, bá, tel ¿de acuerdo con viudá? el problema acá es que cuando dos productos ojo dicho el mismo producto en distintos estados uno prohibido y otro permitido si se te mezcla el mismo producto no se anula nunca así estudiando toda la Torah el viudá aprendió de la sangre de mi dama par de mi dama saíl de mi dama par de mi dama saíl la Torah dijo que incluso que mezclaba la sangre del corderito y del chivito perdón si la sangre del chivito con la sangre del toro no se anulaba la sangre del chivito por más que es mucho menos la sangre de un chivito que la sangre que se le saca a un toro y ahí el viudá aprendió mi me mino lo batel no se anula y acá tampoco hacer que es carne con carne es todo el mismo producto no se anula nunca por eso el viudá lo prohibió pero es una cuestión completamente ajena a lo que nosotros estamos analizando dice la imagen dice perfecto está bien el viudá lo hacemos a un lado aval lo ni muah volvamos entonces a la opinión de Tarnakamá que me dijo que se anula en cien vos me decís que es porque estaba deshecho y no es jashú pero qué quiere decir pero si no se deshizo cuál va a ser el din lo talé no se anula si es así si es así esto que dijo un trozo de jashú que se mezcló en cien trozos de jashú no se anula para qué tuvo que cambiar de situación porque me tuvo que decir un trozo de jashú en cien trozos de jashú se anula pero un trozo de jashú en cien trozos de jashú no se anula para qué cambiás que me haga la diferencia en la misma situación exactamente pasó lo mismo se me mezcló un trozo de carne en cien en cien en cien en cien en cien en cien y decime no se anula perdón decime si se anula la meda del mamulim es en imjá ¿cuándo? cuando se deshizo que ahí no es jashú se anula en cien ahora no es en imjá no talé pero si no se deshizo no se anula porque me tiene ahí que es abar jashú algo que es importante y no se deshizo porque a veces se vende por unidad no se tiene que anular y tiene que quedar todo prohibido ¿por qué me cambió la situación? contesta la llamada realmente si te podría haber dicho esa diferencia a la verdad pero tehorot no tehorot adifle era un jidush más grande traer la situación que nos trajo decirte que un trozo de jatat tajor se mezcló en cien trozos de carne tehorin todo tajor decirme que igualmente no se anula esto es un jidush más grande nosotros encontramos más locos de chamay y de tinel entre terumat que se mezcló con terumat tehorin o terumat tehorin etcétera si se anula o no se anula en el caso que era todo tajor terumat tehorin con estuvo de acuerdo que se anula y a pesar de que siendo tajor con tajor estuvo de acuerdo que se anula acá tengo el jidush que jatat tajor consulín teorín no se anula enseñarte esto lo consideraba el tanah un jidush más relevante que el enseñarte que si no se deshizo jatat tajor no se va a anular frente a los otros trozos de carne obviamente el jidush que si no se deshizo no se va a anular como está aplicando reslakish ah un reslakish de acuerdo a reslakish está todo prohibido de la torah estamos hablando jatat que es de la torah todos estamos de acuerdo que es de la torah y de acuerdo a reslakish algo que es jashun y está prohibido de la torah no se anula está bien la reslak vos la explicás ahora que estaba deshecho y como estaba deshecho entonces yo te digo que si se va se va a anular dejará dice la demará no hay lugar a poder marcar una diferencia siendo todo prohibido de la torah no podemos decir si diferencia algo que es de la torah y no se tiene que anular entonces si vos me decís que por deshacerse pierde importancia y se anula también entonces en la cefa tengo que estar hablando que el trozo de jatat tajor que se mezcló en cien de jolinte orin también se tendría que anular supuestamente estamos hablando que está deshecho si está deshecho que se anule también ahí porque entonces el taname marcó diferencia que diferencia entre la reya y la cefa que por más que sea todo prohibido de la torah en la reya me decís que se anula porque está deshecho y en la cefa no se anula si también estamos hablando que está deshecho en la reya el motivo que yo digo que se anula es porque tengo dos datos para ser más permisivo uno como dijimos que está ni moa está deshecho y no es pero con eso solo no hubiese sido suficiente porque acá tenemos que es una prohibición de la torah por eso yo pongo una una gotita más agrego aquí estamos hablando que el hatat también era también de rabbaná se purificó a través del mashkin que purificaba un kem y toda una tumba de rabbaná entonces de la torah aquí no tengo ningún isú no hay isú de la torah con este hatat de rabbaná porque no existía esta tumba de la torah entonces de la torah este hatat estaba permitido se me mezcló y además estaba deshecho entonces yo te digo entre que está deshecho y no es importante y la prohibición que había de consumir la subamente de rabbaná al mezclarse con siel lo podemos permitir cefa y ahora está pero en cambio la cefa estamos hablando que es un hatat Israel tiene prohibición de la torah de consumirlo por más que está deshecho nosotros nosotros no podemos leer aquel es verdad que he perdido importancia la cefa es una prohibición de la torah no podemos permitirlo tampoco hacemos humra así va a explicar resha aquí pero entonces que me quiere decir que si me meten la resha cuando se me mezcló la carne de la hatat era hatat también de la torah por ejemplo que se tocó un ser con tu que es de la torah era hatat también de la torah que se me mezcló con 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 hatat tahor por más que está deshecho no lo voy a permitir así lo que no es hashu o que se deshizo y hay 100 de hatat tahor no lo vamos a permitir porque es de la torah si es así en vez de decirme en el caso del final de la verdad que era hatat tahor que se mezcló con 100 de jolín tehorín que ahí no se anula nuevamente marcame diferencia la misma situación hatat tahor con hatat tahor se me mezcló y decime cuando yo te dije que se anula cuando se deshizo y era también pero si se hizo también con un que se suele de la torah que es de la torah ahí no se lo anula esto me tendría que haber marcado la verdad como diferencia no señor lo nombramos antes el taná de la verdad entiende que es más imperioso y más novedoso enseñarte que tahor con tahor que normalmente se tiene que anular afirma para ver chamay acá no se va a anular este hindús es más importante para el taná enseñarlo y por eso tomó daca este ejemplo así contesta la gemara en esta primera instancia cómo quedaría la baraitá acomodada de acuerdo está desecho está desecho es verdad que está desecho y a pesar que sea el sur de la torah cómo está desecho nosotros lo permitimos ah entonces porque en la cefa cuando era hatá taor que también está desecho no lo permitimos y se demará ¿sabes por qué? porque en la primera parte lo que estamos hablando solamente es un lab no de la parada no es tu parada es tu adela torah hatá también es la torah está prohibido consumirlo de la torah pero ¿qué es un lab? es un lab común y corriente no hay caret no hay mitabes de shamaim como es solamente un lab y estaba también desecho y mezclado en cien lo permitimos decimos que es bater cambio en la cefa y sur caret en la cefa estamos jugando con caret porque si bien era hatá taor con fin de orin el problema lo puede tener el cohen que lo consume el cohen si está también si bien no tiene el problema de consumir el jullín te jorín porque el jullín no hace falta como lo que está ahora pero acá está mezclado el hatá taor cohen tamé que consume el hatá tiene el jullín caret entonces como ahí la prohibición que está en juegos más grandes incluso que estaba desecho el hatá taor y mezclado en cien el jullín como el insul es un insul de caret no lo vamos a permitir como puede ser ahora el ratá mismo enseñó que si ya estamos hablando del sur de la torah no marcamos en el sur de la torah diferencia entre caret y la o de la torah y hacemos un la o de la para y no hacemos un la pero dentro de la torah marcar diferencia entre caret y la no marcamos diferencia y ahora viene el ratá y le explica que esta es la diferencia que hay aquí ¿verdad? ¿verdad? imagíname esto escucha escucha rabá no es compatible con lo que él mismo enseñó en otro lado ¿sí? así que esta respuesta tiene esta pequeña dificultad rabá se optó por contestar de otra manera estamos hablando que es todo prohibición de la torah de la torah y estaba desecho como dijimos anteriormente ah algo de la torah desecho igualmente se anula en 100 porque entonces en la cefa no vamos a habilitarlo también dice rabá se rabá se amara se amara se no matirin lo veelef labate rabá se dice no pero esta respuesta rabá se es un invento es una falsedad porque es una falsedad dice amara levan para quien vos estarías catalogando a esto como algo prohibido que tiene el y la cohen si nosotros lo miramos desde el punto de vista del cohen el cohen tiene permitido consumir y tiene permitido consumir así que para el cohen lo que nosotros tenemos acá es permitido con permitido no se habla en absoluto de nada prohibido en relación al cohen mishrashal está todo permitido para el y de israel y si nosotros estamos hablando para el israel julim es verdad que está permitido hatad tao está prohibido se me mezcló hatad prohibido para el israel con el julim perfecto donde está el daval y el matrim cual es el producto que tiene este hatad que está prohibido para el israel no hay ningún momento que va a transformarse en permitido para el israel va a quedar prohibido para toda la vida y el israel le olama azul ¿está bien? entonces no hay algo azul que va a tener manera permitida para el que está prohibido ahora queda prohibido por el simple y para el que está permitido la clase del cohen va a tener permitido después también el adramallel vedutai si no la fuerza esta respuesta que dijo el amallel es falsa no es real sino nos quedaríamos con la respuesta anterior que tenemos que decir que uno estamos hablando tum'ah de raparán y el otro tum'ah de la torah todo eso en tum'ah de raparán hacemos la y decimos que sea luna porque estaba sumando que estaba deshecho y la cefa que estamos hablando incluso deshecho por hacer que tum'ah de la torah no hicieron cul'ah y no lo permitieron buenas noches